Música Empezó básicamente por una necesidad planteada por los vecinos y las vecinas del barrio de tener la oportunidad de poder seguir estudiando una vez que terminaban el secundario. Funciona en el fondo de la Villa 31 todos los días, de lunes a viernes. Asisten todos los vecinos y vecinas del barrio, fundamentalmente mujeres. Me ha hecho entender que tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano de la ciudad y que seguramente nos va a costar un poco más, la vamos a tener que pelear más, pero creo que estamos acostumbrados, me parece, a hacerlo. Dígase, ¿cuánto funciona el profesorado acá en la Villa 31? El profesorado está funcionando hace cuatro años, este es su cuarto año y es, por ser el cuarto año, el primer momento en que vamos a tener a las primeras egresadas dentro de nuestro instituto. Si sale todo bien a fin de año, me recibo de maestra de educación primaria. Yo nací hace 32 años que vivo acá, digamos. Comencé mi formación, digamos, educativa acá, también en escuelas que quedan acá en la periferia del barrio. Y después me enteré que había un profesorado acá en el barrio, que me pareció súper loco porque todo el tiempo uno sabe que para hacer algo tenés que salir del barrio en realidad. Para estudiar, para trabajar, para comprar, para hacer diferentes actividades tenés que salir del barrio. Entonces me pareció como, dije, no, no puede ser que acá haya un profesorado en el barrio. Así que me acerqué con una amiga y entramos y era todo muy precario porque recién arrancaban. Y no terminé de creer hasta mitad de año que empecé a cursar con regularidad. Es un profesorado, de alguna manera, igual al resto de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta cuestión de la igualdad es importante porque había mucha desconfianza respecto de si se puede estudiar en la 31, eso será legal, ser oficial. Y después de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucha insistencia, se logró que acá en el fondo de la villa se pueda estudiar igual que en cualquier otro profesorado de la Ciudad de Buenos Aires, con el título oficial, con la misma currícula, con la misma validez del título. Quienes estudian acá pueden ejercer la docencia en todo el país. Muchas son madres y llegan a su casa después de trabajar muchas horas en casa de familia. Tienen que cocinarle a los hijos y además cuidarlos. No tenían con quién dejarlo. Entonces dijimos, bueno, eso no es un problema individual. Creo que ese fue uno de los obstáculos que tuve, el tener que ser mamá y pensar, como dice la sociedad, si sos mujer te tenés que dar en tu casa, a lavar, a planchar, a cuidar al marido de los hijos. Pero estando acá me di cuenta que el lugar donde yo quería estar era este. Siempre tuvimos claro que aquellas personas que quieran ser maestras y que quieran venir a estudiar, el único obstáculo que deberían tener para no ser los que no quieran. Cualquier mamá que quiera estudiar tiene un espacio donde van a cuidar a sus hijos y va a poder venir al profesorado a estudiar. Es complejo a veces y eso sí tiene que ver necesariamente con esto que bien decimos, como las particularidades que tiene el barrio, que tiene el territorio, la cantidad de cuestiones que no están garantizadas en términos habitacionales y en términos del contexto en el que se encuentran en general. Entonces eso dificulta muchas veces el día a día y resolver esta, no sé, una lluvia podría ser muy simple en otro lugar y acá a veces tiene otras complicaciones en general. El barrio vive muchas situaciones muy feas, nosotros perdimos acá en el barrio muchos vecinos que son de esas muertes que nadie cuenta, que no importan, no importan los pibes que atraviesan situaciones re difíciles y que los mismos crecer son parte de este colectivo y son familiares, amigos, vecinos de las estudiantes también. Creo que eso también afecta mucho a la construcción. Es un barrio que en sí hay algunas opciones que como no está incluido, no está urbanizado, hace que tenga diferentes puntades de acceso, por supuesto. Me moviliza mucho, porque dejamos mucho, pero también creo que no hay nada más hermoso de ver los sueños de uno y de una y de todos concretados, hechos realidad y creciendo. Sobre todo mucha lendía, de ver de alguna manera cómo lo que a veces nos parece que no puede realizarse, realmente de alguna manera se concreta. Creo que lo que hacemos es producto de eso, de pelear contra la adversidad. Somos luchadoras, digamos, y ese es el motor de la vida. Todo pulmón, hemos levantado ladrillos, hemos levantado paredes, hemos levantado chapas, hemos agarrado escombros, hemos estudiado arriba de cementos, porque todavía no estaba todo el lugar acondicionado. El sueño, como creo que tenemos acá todas, y creo que es un sueño colectivo, de poder cambiar la realidad que nos atraviesa acá día a día, como vivimos en un barrio que muchas veces es estigmatizado por la sociedad, y creo que estamos acá para eso, seguras y confiadas de que desde acá podemos hacer un poquito para cambiar toda esa realidad de los chicos y chicas de nuestro barrio y también de los barrios de afuera.